Hola chicos, estudiantes de primero. El día de hoy vamos a continuar con un tema nuevo en el curso de física elemental que corresponde a la estática. Cuando hablamos de estática nos vamos a referir a aquella parte de la mecánica que estudia las leyes que gobierna el equilibrio de los cuerpos. Muy bien, entonces básicamente la estática es una rama de la física dentro de la mecánica que estudia las leyes que rigen el equilibrio de todos los cuerpos que existen en la naturaleza. Entonces aquí vemos la imagen de uno de los científicos que tuvo grandes aportes en este campo, ¿no? En esta parte de lo que es la estática. Tuvo sus leyes y grandes aportaciones en este campo. Entonces ya vamos a ir viendo más adelante sus contribuciones que ha realizado este científico. Muy bien, entonces ya hemos hablado acerca de lo que es la estática, un pequeño concepto y hemos visto de que se centra en el equilibrio de todos los cuerpos. Entonces vamos a definir lo que es el equilibrio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio? Entonces un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración, es decir cuando su aceleración es nula, ¿no? Obviamente cuando la aceleración vale igual a cero. Entonces cabe resaltar que cuando hablamos de equilibrio es cuando carece de aceleración. Vamos a ver también un concepto muy importante que es lo acerca de la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que expresa la medida de la intensidad de las interacciones entre una pareja de cuerpos. Muy bien, es una magnitud vectorial y por lo tanto va a tener módulo, dirección y sentido. ¿Ok? Y cuando cada vez que dos cuerpos interactúen, dos o más cuerpos interactúen, entonces se va a hacer una fuerza, ¿no? Entonces, como pueden observar acá, este hombre está realizando fuerza de igual manera en esta imagen. En el sistema internacional de unidades, la fuerza se mide en newtons. Entonces, su unidad de medida va a ser newtons debido al científico Isaac Newton. En la naturaleza existen diversos tipos de fuerza que se pueden evidenciar, ¿no? Entonces, una de ellas es la fuerza de gravedad o peso, que se representa con la letra B doble. Esta fuerza es aquella con la cual la Tierra atrae a todos los objetos. Es una fuerza vertical, es decir, está dirigida hacia el centro de la Tierra y actúa en un punto denominado centro de gravedad. Entonces, como pueden observar acá, tenemos un bloque y la fuerza de gravedad está graficada en el centro de gravedad, ¿no? En medio. Y está graficada verticalmente, es decir, hacia abajo. Como pueden observar, está de color rojo graficada la fuerza de gravedad, ¿no? De igual manera, en este bloque de color verde, la fuerza de gravedad está graficada hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. En el centro de gravedad, lógicamente. Muy bien. De esta manera, también tenemos esta manzana con la cual su peso está graficada verticalmente hacia abajo. Muy bien. La fórmula que nos va a permitir encontrar el peso de algún cuerpo es esta fórmula, ¿no? Peso igual masa por gravedad. Lógicamente, es la masa del objeto por el valor de la aceleración de la gravedad. Si nos referimos acá en la Tierra, la gravedad, como ya saben, toma un valor de 9,81 metros por segundo elevado al cuadrado. Como ejemplo, vamos a ver este pequeño ejercicio. Nos piden hallar el peso del bloque. Aquí tenemos este bloque que tiene una masa de 2 kilogramos. Vamos a ir sacando los datos. Como datos tenemos, tenemos la masa del bloque, que es 2 kilogramos, y el valor de la gravedad, que como saben, toma un valor de 9,8 metros por segundo elevado al cuadrado. Pero para simplificar el ejercicio, lo tomamos como con el valor de 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos la fórmula, peso igual masa por gravedad. Simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces, peso igual la masa que vale 2 kilogramos por el valor de la gravedad que es de 10. 2 por 10 nos da 20. Kilogramos por metro por segundo elevado al cuadrado es newtons. Entonces, el peso, como es una fuerza, se expresa en newtons, ¿no? En este caso, el peso de este bloque que es igual a 20 newtons. Y así podemos ir sacando, ir desarrollando los pesos de diversos objetos. En este caso, está sobre una superficie plana. También van a poder encontrar bloques sobre un plano inclinado y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero los principios son básicos. Siempre el peso se grafica hacia abajo, verticalmente hacia abajo y en el centro de gravedad. Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos? La de reacción normal. Se representa con la letra N y es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ello. Como pueden observar aquí, este objeto se encuentra apoyado sobre la mesa. Por lo tanto, va a tener una fuerza normal, ¿no? Entonces, la dirección de la fuerza de reacción es perpendicular a la superficie de apoyo y sus sentidos hacia afuera. Como aquí pueden observar, la fuerza normal está graficada hacia arriba, hacia arriba y es perpendicular a la mesa, ¿no? A la superficie. De igual manera, tenemos en cada una de estas imágenes, tenemos graficada la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, ¿no? Que significa que sea perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados. Como pueden observar, forma un ángulo de 90 grados. De igual manera, por acá tenemos la fuerza normal. Muy bien. También tenemos la tensión. La tensión. La tensión siempre se va a dar en cuerpos como lo que es una cuerda, un cable, una cadena, etcétera. Esta es la fuerza electromagnética resultante que se genera en el interior de una cuerda o un alambre. Y que surge para oponerse a los efectos de estiramiento por parte de fuerzas externas que actúan en los extremos de aquellos. Como pueden observar aquí, está graficada la fuerza de tensión, ¿no? Tenemos aquí un cable. De igual manera, aquí tenemos una cuerda y está graficada la fuerza de tensión. Y por aquí tenemos un cable o una cuerda, la cual también está graficada la fuerza de tensión. Muy bien. También tenemos lo que es la comprensión, ¿no? La fuerza de comprensión. La fuerza de comprensión es aquella fuerza generada internamente en el interior de una barra cuando fuerzas externas tratan de comprimir. Entonces, ¿a qué se refiere básicamente esta fuerza? Aquí tenemos un bloque en el cual están ejerciéndose fuerzas externas que tratan de comprimir ese bloque. Y en el interior de ese bloque se va a generar una fuerza y esa fuerza se denomina fuerza de comprensión. Y por último, tenemos lo que es la fuerza elástica. La fuerza elástica es aquella fuerza que ejercen los materiales elásticos. Entonces, su mismo nombre lo dice. Se denomina fuerza elástica porque será en los cuerpos elásticos, tales como los resortes o los muelles, cuando estos son alargados o comprimidos. Como pueden observar acá, tenemos un resorte por aquí en su estado de reposo. Entonces, por este lado tenemos el resorte estirado, ¿no? Entonces, vamos a observar que la fuerza elástica siempre se va a oponer ya sea al estiramiento o cuando se contrae el resorte. En este caso, en este caso, el resorte se ha estirado y como se ha estirado, entonces la fuerza elástica se va a oponer. Entonces, por lo tanto, esta fuerza elástica se va a dirigir hacia la izquierda. Lo que pasa, lo contrario, cuando se contrae, cuando se comprime el resorte, es decir, cuando se encoge el muelle, la fuerza elástica se va a dirigir hacia la derecha porque siempre se va a oponer al movimiento del resorte. Muy bien. Toda fuerza elástica cumple con la ley de Hooke. La fuerza elástica es directamente proporcional a su deformación longitudinal. Entonces, en lo que es la fuerza elástica, vamos a ver lo que es la ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Que la fuerza elástica es directamente proporcional a su deformación longitudinal. Tenemos fuerza elástica igual K por X, donde K es la deformación o enlongación y K es la constante de elasticidad o rigidez del resorte. La deformación o enlongación se expresa en metros o en centímetros. Ok, muy bien. Entonces, chicos, hemos visto las cinco fuerzas básicas que ustedes van a poder identificar en lo que es la estática, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción. Como vuelvo a repetir, es una pequeña introducción acerca de lo que es la estática. Ya a medida que vayamos avanzando, vamos a ver los aportes que ha realizado los aportes del científico Isaac Newton, sus leyes y sus grandes aportaciones en este campo que es la estática. Y también vamos a ver las condiciones de equilibrio. Entonces, espero que repasen este tema y nos vemos en el siguiente video.